Estamos con el señor Amado Núñez Numa, comerciante local en El Mante. Señor Amado, ¿qué podría decirnos en relación a la reforma fiscal que entró en vigor a partir del día primero del presente mes, en la cual todos debemos de hacer facturación electrónica? Mira, la verdad no estoy enterado al 100%. Yo considero que son los contadores las personas más indicadas. En este caso, en el mío, voy a platicar con mi contador a ver qué es lo que me sugiere, porque la verdad nada más estoy enterado que hasta marzo tenemos para regularizarnos. Pero esto de la facturación electrónica es, en caso de que llegue un cliente, haga un consumo en tu negocio y de inmediato requiera la factura, tiene que ser ese tipo de factura electrónica. ¿Cómo podrías tú cubrir este requisito? Mira, tengo entendido que todavía hasta el 31 de marzo podemos hacer la escrita con las facturas que ya tenemos. Más sin embargo, he escuchado por medio de los medios de comunicación masiva que podemos ir a un ciber y ahí mismo hacer la tramitación de una factura ante el SAT. Más sin embargo, no estoy completamente enterado. Te repito, será mi contador el que me informe y me guíe para ver qué es lo que tengo que hacer al respecto. Una vez que fenezque este plazo que concede el SAT, que es la prórroga hasta el mes de marzo, ¿qué implica para ti tener que adquirir un sistema de cómputo para poder cumplir con este requisito? Pues realmente va a implicar un desembolso fuerte, porque pues no estamos preparados los comerciantes en pequeño como para hacer una inversión de esa naturaleza. Sé que el gobierno va a financiar algunos sistemas, más sin embargo, te repito, me falta información. No sé, a través de la Cámara de Comercio a la cual pertenezco, en la próxima reunión nos puedan dar una información más concreta al respecto. Bien, pues agradecemos la atención. Muy amable. Gracias.